Johnny Viale le sacó la careta a los golpistas K y tiró una bomba. Milley rompe los mandamientos en la política. Quisnerismo, anti-quisnerismo, ¿estamos de acuerdo, no? Yo creo que hay un nuevo paradigma. Hoy la grieta es distinta. Hoy es Milley de un lado y todos del otro lado. Sería algo así como Milley contra todos. Y Milley lo está aprovechando, ¿no? ¿Cómo? Rompiendo todos los mandamientos de la política tradicional. Mandamiento número uno. Mantendrás el le coro. Entonces, ¿qué hace Milley? Todo lo contrario. Hace un show de imitaciones en una cena de gala. El tipo tiene un lenguaje muy agresivo. La verdad es muy agresivo. Muy llano. Muy disruptivo. Y un tanto divertido para... Tal vez a nosotros también no nos divierte mucho, ¿no? Pero hay un sector de la juventud que le gusta que Milley haga estas cosas. Nosotros no la vamos a ver nunca esta. Y tal vez una... Bueno, a Avellaneda le gusta. A Avellaneda le gusta. Pero tal vez la señora que está escuchando dice... No, qué sé yo. Me parece muy sobez. Muy vulgar. Ahora, hay jóvenes... Yo les quiero decir que nosotros no vemos esto. Hay jóvenes que buscan menos impostura. Menos corrección política. Más genuino. Más real. Más sincero. Menos chamullo. Menos cassette. Entonces el tipo hace esto a propósito. Pero nosotros no lo vamos a ver esto. Porque estamos switcheados de otra manera. Seteados de otra manera. Este tipo puede que esté loco. Pero no es tonto. Hay una búsqueda discursiva disruptiva. ¿Entendés? De vuelta. Hay una búsqueda discursiva disruptiva. Tipo, va a una cena de gala con gente muy aburrida. Presidentes, ex-presidentes, gobernadores, diputados, senadores. Y damas de la high society. A decirles que él no es eso. Que él hable de las imitaciones, como hace Tarico. Todo lo contrario. Que él no es casta. Después, todavía en Longobardi decía. Pero eso no corresponde a un presidente. Tiene razón. Pero él no quiere ser ese presidente de galera. Él no quiere ser Hipólito Yrigoyen. ¿Entendés? Él no quiere ser Alberto Fernández. Que era un ambole de la corrección política. Mandamiento 3. Nunca te tenés que pelear con un ex-presidente. ¿Qué hace Milley? Va y le dice títere a Alberto Fernández. Yo la pregunta que tengo para terminar es. ¿Cómo le va a Milley haciendo estos chistes, estos memes? Tipo insulta, agrede. Se pelea con todos. No construye. No tiene volumen político, como dice siempre Marcelo, ¿no? Desprecia al Congreso. ¿Le va bien o le va mal? Es un debate para tener. Claro, me vas a decir. Por ahora le va bien. Por ahora le va bien. Tiene 53% de aprobación. ¿Y si le va mal en economía? Ah, ya los chistes no van a ser tan graciosos. Ya los chistes no van a ser tan graciosos. ¿Hasta dónde le sirve el modelo anticasta? Está la gran duda que yo tengo y no tengo la respuesta. Por ahora le rinde. ¿Sabes por qué? Porque del otro lado no hay nada. Nada, nada, nada. Por estas declaraciones nefastas, golpitas, espantosas, calamitosas, es que Milley todavía mantiene un alto nivel de confianza. Porque del otro lado hay un tren fantasma. Fantasmagórico. Explosivo editorial de Viale sobre el presidente donde lo llenó de elogios y le tapó la boca a los golpistas de siempre que lo critican por todo. Y ahora lloran por su participación en la Fundación Libertad. Viale habló el gran apoyo de los argentinos y los jóvenes. Además criticó a los zurdos y guillenistas que inventan nuevas opeletas y lo quieren tratar de loco por sus actitudes. ¡Gracias!